Esta serie está pactada un 3-2, tomando la delantera Pueblo Nuevo. Por el equipo ganador, se robó el show con 32 puntos encestados, 3 robos, Leandro Mariñez de Pueblo Nuevo y 25 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias de David Santana, quien realizó un triple doble por el equipo de Santa Cruz, quien pierde su primer encuentro y se coloca en situación difícil y no puede perder más, ya que en la serie es a 3 juegos, su mejor jugador lo fue Rafael Arias con 24 puntos y 17 rebotes. El Santa Cruz está obligado a ganar hoy martes, de lo contrario quedaría campeón el equipo de Pueblo Nuevo. Si ganara Santa Cruz, la serie final iría máximo a 3 juegos y se jugaría el partido decisivo mañana miércoles. Las finales de la Copa Luis Baez continúan esta noche a las 8 en el Polideportivo de Baní.